Ok, estamos en la última fase de las misiones legendarias de la semana 6 El cual les inflige daño a un platillo pilotado por un alienígena Que serían justamente estos que están llevándome en este momento Como ya les había mencionado, hay diferentes tipos de platillos Que pueden ser estos los medianos La nave nodriza, que sería la más grande Que esa no se le puede hacer nada más que entrar y luego salir Y pues estos que se pueden pilotar Que de hecho están siendo conducidos por estos alienígenas, por estos invasores Estas ubicaciones obviamente las vas a encontrar en estas zonas Donde estén las letras de los nombres En color morado como podría ser campo calígine, alberca sadormecida Y metrópoli mercantil Para esto no es necesario que te metas a un modo como combate por equipos Porque el objetivo no es eliminar al invasor Sino simplemente hacerle daño al platillo Como ves únicamente con un disparo de este AR verde Le estoy dando 23 y si le doy bien le puedo dar 25 de un solo disparo Aquí entonces sería demasiado sencillo Ya si tú quieres tener el platillo pues lo puedes bajar destruyéndolo Porque obviamente se va a regenerar y todo eso Y pues ya te puedes quedar con este platillo Solo esperas a que se regenere y ya estaría Y así es como terminaríamos las fases de las misiones Quiero recordarte que estoy subiendo los mapas de creativo Que se vayan actualizando para que puedas tener tu experiencia Muy rápido para que puedas subir de nivel también muy rápido Ok, es el video que te estoy dejando en pantalla así que checalo Sé que te va a servir mucho Pero bueno eso sería todo así que nos vemos